Ya están adentro señores, se oyen tronar en los cajones, vienen abriendo la pista Que nervios de apostadores, se asoman a ver en los aviones, que ligero se ven a la vista Y es don chaparro y ligero, los pulmones de acero, caballo de mucho respeto Pero no llevan a su noche, a ese caballo tan dócil, que se ha echado muchos a la lista Dueño chico, domingas, prometí a su príncipe El segundo de los sanados, se vieron, vienen abajadas, vamos, salieron, vienen abajadas de lujo Dueño apenas comienza Lexo casó a su compadre Y lo metió a su segunda vieta Y el huracán adelante, atrás trae sus contrincantes Sale solo en la foto y la meta Y el huracán adelante, atrás trae sus contrincantes Gracias.